Hola amigos, ¿cómo están? Soy Cristian. El día de hoy les voy a compartir unos tips súper útiles para resolver tu estreñimiento. Pero no les voy a decir que hay que comer esto y cuidar estos tipos de comidas y comidas, comidas, algo relacionado sobre comida. Si no, les voy a enseñar unos masajes y ejercicios nada más que les salvará de sufrimiento por el problema intestinal. Lo primero que vamos a hacer es con baño de medio cuerpo. Pero si no tienes la bañera en tu casa, puedes sustituirlo por el baño de pies. Lo primero que vamos a hacer es preparar agua medio caliente. En una vacía y vamos a seguir los masajes bañando las pies. Primero vamos a calentar el cuerpo haciendo baño de pies durante 2 a 3 minutos y tratar de relarte todo el cuerpo. Luego vamos a calentar el cuerpo. Después comienza a dar el masaje en la dirección sentido horario de siguiente manera. Y lo vamos a repetir tres veces. Pero hay que presionar cada parte del abdomen mientras das el masaje con la presión adecuada y cada masaje hay que durar 30 segundos por lo menos. Vamos a repetir todo lo que les he indicado por lo menos una a dos veces cada semana. El segundo masaje que vamos a aprender es el masaje con la respiración abdominal. Acuéstate en el suelo, dejando la parte derecha de tu cuerpo hacia abajo. Para que el gas que se quedó en tu intestino grueso pueda salir fácilmente. Luego deja tu cuerpo relajado y aspira profundamente sintiendo el corriente del aire por aparato respiratorio de tu cuerpo. Trata de hacer llegar el aire hasta tu abdomen y suéltalo, expirando despacillo. De esta manera, ¿no? Mientras haces la respiración de esta manera, vamos a dar el masaje en la dirección de sentido horario. Lo vamos a hacer durante 5 a 10 minutos, no segundos, minutos. Además, la respiración abdominal te ayudará a fortalecer tu músculo abdominal y tener reglamento también. Esta vez vamos a dar el masaje acostado. Primero, acostate en el suelo y estira tus piernas de esta posición. Y vamos a dar el masaje. La razón por la que lo hacemos de esta posición es porque si alzas las rodillas de esta manera, el músculo abdominal se relaja y no tendrá mucha tensión. Así que se puede transmitir la presión desde la mano hasta tu intestino grueso sin perder la energía. Después de acostarte, vamos a frotar las manos para calentar. Y esta vez, también vamos a dar el masaje en la dirección de sentido horario, pero con la mano de esta manera. Vamos a repetirlo 5 veces durante 1 minuto. Luego, vamos a presionar el abdominal inferior con 2 manos durante 5 minutos. Es para activar el movimiento intestinal. Por último, les voy a compartir unos ejercicios que les ayudará a resolver el problema intestinal. Primero, acuéstate en posición recta y trata de concentrar la fuerza en tu abdomen y estira las piernas hasta tu pecho. Mantén esta posición durante 10 segundos. Vamos a repetir esta posición 3 veces y repetir este ejercicio 2 veces en cada semana. El último ejercicio 3 veces en cada semana. El último ejercicio es simple. Solo estirar las piernas rectas y manténglas 10 segundos. Y dejarlas manteniendo el ángulo recto, pero no tienes que tocar el suelo al bajar las piernas. Repite esto 3 a 4 veces como un set de ejercicio. Dem jazznat. Vamos a repetir. Vamos a repetir esta posición. Buenas tardes. Estos 12 ejercicios también te ayudará a fortalecer tu músculo abdominal y rellenar tu intestino grueso. Ya finalizamos todos los trucos que yo preparé para este video. ¿Qué tal amigos? ¿Les gustó el contenido o a la que sí? Por favor dejen sus comentarios si quieren recomendar algún tema que les interesa más para el próximo video. También por favor suscríbanse al canal antes de finalizar este video y denos like. Entonces nos veremos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!